Como en el film, después se traiciona pasando una hora, esto parece que fuera un fin, todo lo hace... Bueno, pues la verdad es que... Camilo esperándome, Camilo Blanes, Camilo Sexto, como le quieran decir, todo mundo lo conoce perfectamente bien, tremendo. Camilo, ¿cómo estás? Tú tremenda. Yo tremenda, sí, un poco. Ella más tremenda que nadie, ¿verdad? Y guapa. ¿Cómo estás? Orgullo de México. Qué gusto, me da saludarte y saber que vienes al programa, siéntate, por favor. ¿A quién nos toca? ¿A dónde quieres? Esta es tu casa, ya sabes, ¿no? Como siempre. Pues sí. Pues sí. Pero qué ojos. Pero qué ojos. Mira nada más, este hombre también habla de ojos y tiene ojos también. Cómo has estado, que me cuentas, qué sucede con tu carrera de compositor, qué estás haciendo, qué vas a hacer. Cuéntame toda tu vida. No hay nada mío que no sea para ti. Y no hay nada suyo que no sea parte de mí. Todo lo dices cantando. En este programa. Gracias a Verónica, eso sí. Ay, siempre lo dice cantando. Qué manera de decir las cosas. Siempre lo dices cantando, siempre lo dijiste desde jovencito, desde chiquito. No, no digo las cosas cantando. Digo las cosas como las siento y en el momento en que las siento. Claro, las sientes, pero las dices cantando también. ¿Ah, también? No. ¿Ah, sí? No es fácil. Hay gente que les sale muy bonito decir las cosas y decirlas nada más, pero hay gente que la dice o con mucha alegría o como la dices tú cantando. Yo las digo con mucho sentimiento porque es el que tú y tu pueblo y todo México, que grande es, porque me ha dado hasta, ya sabes, a mi niño, mi hijo, 11 años. Ajá, así es. ¿Cómo está tu hijo? Mexicano y más grande, tan grande como tú, como el público, como el planeta, como este país. Y qué gusto da y qué orgullo, ¿verdad? La verdad que sí. ¿No le damos un aplauso a mi hijo y a México? Pero por supuesto. ¿Qué edad tiene ahora? ¿Qué edad tiene? 11 años acaba de cumplir. 11 años, bueno, y es un jovencito. Sí, ya dentro de unos días empieza a plantear esas cosas que tú ya sabes con el tuyo, ¿no? Dime una cosa, ¿pinta como para compositor o como para cantante? Él quiere ser astronauta, ya te lo dije una vez, y quiere ser científico. Bueno, también querría estar aquí en estos momentos, ¿eh? Dijo, quiere ser bombero, quería ser bombero, pero ahora ya no. ¿Ahora qué le has hecho? No, pues ya ha crecido. Claro, y el tiempo que duró nuestro amor, ¿eh? Qué divino, ¿no? Tu hijo. Tu hijo. Y el tuyo. Ayer nos llevamos así. Es importante que haya hijos porque si no, no habría futuro, ¿eh? Es importante cuidar a los niños porque si no, no habría mañana. Es cierto. ¿Tú desde chiquito cantabas, componías? Yo sí. ¿Sí? Pero nunca para ti no me has dejado. Pues nunca me has dado canciones. Ah, nunca me las has pedido. Nunca me las has pedido. ¿Qué pasó? No, pero... Pero ella sabe, ella y ustedes también saben, y lo han sabido de siempre, para mí México, por muchas razones especiales, y todas son especiales, ¿eh? La verdad que sí. No, es que no hay una. Dijeras, esa es una. No, son tantas y tantas, tantas razones especiales. Tengo un romance también muy especial. Es cierto, con México tienes un romance muy especial. Con México tengo. Empecé diciendo, si quieres ser mi amante. Y entonces nos hicimos novios. Sí. ¿Eh? El país y yo de arriba abajo, de izquierda a derecha. Y no hay nada que dé más gusto que realmente poder comprobar que a través de los años, de los días, de los meses, de siempre, mi Verónica está aquí tan guapa como siempre, y el pueblo mexicano, con todos sus problemas, que todos los tenemos. La verdad. Pero tan guapo y tan hermoso el pueblo mexicano como siempre. Y a mí que no a nadie me lo quita de la cabeza, ya está. Bueno, ¿cómo llega Camilo a México? Primero, ¿cantando o componiendo? Yo vine como pude. ¿Cómo es eso? En avión. Por supuesto. No, pero son tantas las experiencias, y tan bonitas, tan hermosas. Incluso las que son divertidas, ¿eh? Porque tengo anécdotas muy divertidas aquí en México. Pero todas forman parte de lo que es la vida de una persona. Y yo que no me arrepiento nunca en la vida de nada, sino a todo lo contrario. Digo, qué hermoso haber pasado todo lo que he pasado, todo lo que he sentido, todo lo que he vivido, todo lo que me han hecho respirar, todo lo que me han hecho vibrar, todo lo que me han hecho querer. Todo eso lo has contado en tus canciones. Hasta llegar, hasta incluso llegar a tener un hijo nazi, por si no lo saben ustedes, el 16 de septiembre. Ah, más mexicano no puede ser. Y me llamo Camilo Blanes Cortés. Y tengo un hijo con... Mexicano. ¿Qué te parece la historia de la coincidencia? Oye, pues muy bien. Cáete. ¿Has cantado toda tu historia y toda tu vida en tus canciones? ¿Y he cantado a México? ¿Sí? Sí. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos, para seguirte amando todavía. Y cada día todavía más. Gracias a todos. Y bien mexicano. ¡Qué bárbaro! ¿Qué te gusta de las canciones mexicanas? La fuerza, la integridad, la autenticidad y sobre todo el valor que este país... ¿Puedo decir una ordinariedad? Lo que tú quieras. Bueno, pues este país que ha sido muy puteado, ha tenido un valor de los que manda Dios y siempre ha sabido salir adelante. Y eso para mí es un orgullo. Sí, señor. México. Así sois. Juan y lo acepto. Y no me estoy mintiendo yo nada, ¿eh? ¿No? En la historia consta. En la historia consta y en cada página, de cada día, de cada vida, de cada mexicano, todo el mundo sabe que es así. Y el valor es realmente, ¿verdad? El que nos tira para adelante. ¿Eh? Eso es. Y el valor de seguir comprando. Oye, ¿o tú opinas lo contrario? Pero por supuesto que no. Ah, bueno. Un aplauso para ella, ¿entonces? Me dice que... Sí, estoy muy aplaudida. Digo, un aplauso. Estas es una aplaudida, querida, mimada, contemplada, consentida. Sí. Incluso... No, no voy a decir que... Me vas a tener que hacer una canción, ¿no? Ahora sí me la debes y me la pagas. Mi Verónica, yo te hago lo que quieras, que te hagas. ¿Qué quieres? Una canción. Ahí más simple. Vamos a ver qué nos dice este reportaje y regresamos.